Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Memo López, Hugo Galán, este es Hugo Galán, ahí se queda el Gio Venimos al evento de camionetas y autos clásicos, somos los que estamos, vamos a ver qué es lo que nos espera, comencemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete